Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame que tire. Que tire, 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 que tire... Que tire pa'lante... Que tire pa'lante con su movimiento y si la ves Bailando es la favorita, si la ves Como suelta la cinturita, si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres, fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Tú del mes conmigo te llevas a la hora Zumba Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Zumba Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te queda en caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más, no hables más Dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres Fuego Modérame ese pantalón caliente Tú quieres de esto no te haga la loca Aviso de tsunami te pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve ma y me gusta como vacila Mami lo lobo te vigila Pero te andas con gozila Esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más ¿Qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar ¿Por qué me robes yo cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres a de vida Hablas de mucho Pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que ¡Suscríbete! 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 Me desperté en la sala de una casa ajena y tropecé con dos tacones y cuatro botellas voy recordando la cosa sí que estuvo buena y me encontré en el sofá con un par de morenas ¡Suscríbete! 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 y un traguito de cerveza, yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y guayando, lelo, lelo, la y perreando, lelo, lelo, la y vacilando, lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y guayando, lelo, lelo, la y perreando. Lelo, 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 la y vacilando, lelo, 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 l Quien quiero, no pongo perro, quiero ser el primero, si me pidas un beso lo exagero, tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y guayando, lelo, lelo, la y perriendo, lelo, lelo, la y vacilando. Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y guayando, lelo, lelo, la y perriendo, lelo, lelo, la y vacilando. No vacilón y tequila, mi goma no hace pila, baby, usted anda conmigo así que tranquila, a mi me fascina como conmigo vacila, me mata tu cuerpo y como completaste de pilas. Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina, invito a tus amigas que esto nunca termina. Vámonos por la esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás el pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta. Lelo, Lelo, Lai sudando, Lelo, Lelo, Lai guayando, Lelo, Lelo, Lai queriendo, Lelo, Lelo, Lai vacilando. Lelo, 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 Lai sudando, Lelo, Lelo, Lai guayando, Lelo, Lelo, Lai queriendo, Lelo, Lelo, Lai vacilando. Lelo, 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 Lelo con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl, es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl, tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl, ya vi que estás solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes, te gáname, dam, 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 debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah, esa criminal como lo mueve un perito, tengo que arrestarte porque pienso y no me quito, tienes criminality pero te doy fatality, vívete la película azotando mi gravity, dale y pone la regla, tienes que obedecer, mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you boom boom girl, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl, tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea, I like you boom boom girl, tú quieres candela y yo tengo la abuela, llama a 911, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela, mami estás enferma pero tu yo no lo cancela, te llaman a ti la regla de party, muestra esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, no, no pares, oh, dale, dale, somos bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la tío boom boom girl, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, me besa boom boom girl, tiene adrenalina, me de la pista, vente a mí lo que sea, I like you boom boom girl, come with a nice young lady, intelligent, yes, she just callin' Ari, every way me go, me never left for a tolly, you say, dada me scoge me at the ram dancemana, ram it in a dance, all in a in a nishana, you never know, say, dada me scoge me at the room shop, I took my never laid down flat, and no one can't go back to, you say, dada me tomo, come with a nice young lady, I'm the kind of in a dance, con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, a la tío boom boom girl, con calma, you know, ser dada me scoge me at the blame, I like you boom boom girl, check the madness, ser dada me scoge me a blow out my name, I love you boom boom girl, ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chutear ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle bilipi Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese burrito hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre con yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me regué Yo estaba en la disco peleando 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 Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel No, 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 no Le rompieron el corazón Y no buscan a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame Que no joda Va a reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena Es más de moda Empezó a meterla al cine Desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso Se lo hizo el cirugano Pero es ella misma Queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber Subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu Se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video Pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüepu Se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novia, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue en pie Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ninguna chepa en el padre Que la pare Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Eh, 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 eh Porque el cabrón le fue en pie Oh, no, no, no Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Eh, 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 eh Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.